Mami, ¿qué tú quieres? ¡Quiero mi pizza! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, yo sé que ya se dieron cuenta que en todas las redes sociales de hecho están trending topics a nivel mundial que todo el mundo está hablando de Lady Pizza ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué todo el mundo habla de eso? Se los cuento a continuación en este video Sean bienvenidos a un nuevo video más express con una noticia de último momento Lady Pizza hace de las suyas en las redes sociales Si es la primera vez que están por acá en mi canal los invito a que se vayan a suscribir para que no se pierdan ninguna noticia de todo el mundo de las redes sociales y envío un gran saludo a Si quieren un saludo en el próximo video solo tienen que ir a seguirme a Instagram y subir una historia de que están viendo este video y así de fácil podrían ser saludados Oigan, qué locura realmente ya nadie sabe qué esperarse más de este 2020 que cada vez se pone más loco y apenas vamos por la mitad Y es que Lady Pizza fue el apodo que se le colocó a una mujer quien agredió y hasta llegó a amenazar a trabajadores de una pizzería de Little Caesars en el Estado de México ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Y cómo se hizo todo esto tan viral? Pues bueno, las redes sociales Y es que realmente en este mundo no hay nada oculto y es que este video se empezó a viralizar a tal grado que llegó a muchísimas personas y es que según revela este video que ya vamos a ver pues no la querían atender porque ella no quería utilizar su mascarilla cosa que es súper importante obviamente en estos momentos Así que pues ella entró al local y pues bueno, esto fue lo que sucedió ¿Quién te va a respaldar, culero? A ver, ¿qué me va a hacer ya, culero? ¿No? ¿Seguro? Pucha a tu madre, puto Pucha a tu madre, puto Haz tus pichitas a tu puta madre ¿Qué es eso, puto? ¿Eh? No me pichas, culero ¿Eh? Porque no te dicen nada, hijo de tu puta madre ¿Eh? Y estoy en mi derecho, culero y si no, nunca voy a parar una patrulla ¿Eh? Voy a parar una patrulla, hijo de tu puta madre Y voy a hacer un deterg, culero ¿Me da mi picha o no puedo? Dame mi picha, culero Dame mi picha No, se pasó de verga Estoy formada y no me quiere atender y me está teniendo me va a vender la picha por esta mamada Me la puse y no me la quiere vender Oigan, como les estaba comentando esto no fue solo tendencia a nivel de México sino que se trasladó quitó fronteras ella dijo a ver, quiero mi picha y quiero ser viral y se hizo viral a nivel mundial porque incluso se llegó a colocar en trending topic nivel mundial en Twitter ¿Me pueden creer eso? Hasta donde llegó la picha Bueno, llegó a todos los lugares menos a las manos de ella Oigan, y es que los memes que han florecido a raíz de todo esto están súper graciosos Eso sin dejar atrás que obviamente esto es una súper grave falta de respeto a los trabajadores Yo creo que sobrepasa muchísimos niveles Por favor, no seamos así Y principalmente utilicemos cubrebocas mascarillas porque si no nos lleva la chingada Las gafas aquí significan tristeza El cuello así significa Dame mi pizza, culero Se actualizaron el logo de Little Caesars por si regresa Hashtag Lady Pizza Quiero mi pizza Se filtran nuevas imágenes de Hashtag Lady Pizza en la cocina de Little Caesars Lady Pizza saliendo de Little Caesars sin su pizza y esta icónica escena de élite Ay Danita como te queremos Los trabajadores de Hashtag Little Caesars laburando bien a Agustín Lara cuando llega a Hashtag Lady Pizza Oigan, no de verdad que esto es toda una locura por favor controlemos siempre nuestras emociones vayan ustedes a comentar aquí abajito eso sí con descontrol que opinan de Lady Pizza y todo ese acontecimiento que se hizo súper viral yo no sé ustedes pero bueno me antoje de una pixita voy a ir a pedir una les prometo no comportarme así sigan súper atentos a todos mis videos y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau